¡Vaya! ¡Vaya! Con cuatro patas que le llaman Yemaya Qué malas son las costumbres que no las puedo parar Un sueño se convierte en pesadilla Aunque ese viaje mi pana es de maravilla Qué malas son las costumbres que no las puedo parar Ya no puedo oír un baile porque no puedo gozar Qué malas son las costumbres que no las puedo parar Pero yo vengo con un platanal Donde no costó una cáscara Y el dolor de cabeza me fue a curar La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre ¡Vaya! 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 Qué malas son las costumbres que no las puedo parar Ya no puedo ni dormir cuando no puedo ensillar Qué malas son las costumbres que no las puedo parar Qué malas son ricas, malas son ricas, malas son caballeros Pero me trae algo muy bueno Qué malas son las costumbres que no las puedo parar ¡Vaya! ¡La costumbre!